hola amigos vamos a ver en este vídeo en este tutorial las diferencias que existen entre el common rail y las bombas anteriores que podemos ver aquí una donde salen cuatro tuberías y podemos ver las cuatro tuberías que salen para cada inyector pero en el common rail es diferente ya que sólo sale una de la bomba bien como explicamos en el vídeo anterior que es un common rail aquí podemos ver es como un tubo un conducto donde entra el combustible por una sola y única tubería que viene de la bomba o del generador de presión y este generador de presión manda a una gran cantidad de bares de atmósferas para que pueda haber una mejor explosión una mejor efecto spray que se llama el efecto spray para que los inyectores pulvericen para que los inyectores puedan mandar esa presión esa cantidad de diésel en varias inyecciones por cada secuencia ya no es como antes que solamente hacía la secuencia de la misión una inyección y ya sino que ya tiene varias inyecciones de manera inteligente computarizada entonces para reducir y las emisiones y aumentar la economía mejora la economía del combustible entonces ya no es como les mostraba al inicio de que salen varias salen cuatro tuberías a cada inyector una tubería sino que en este caso en los common rail sólo sale una tubería de la bomba hacia el common rail y de este conducto salen cuatro salen cuatro tuberías pero la presión que se maneja es una sola la que se maneja en el riel de los inyectores es una sola quien terminará el tiempo y el atiempado en que abren esos inyectores van a hacer las conexiones o la corriente que le llega a cada inyector obviamente y determinará el regulador de presión hay un regulador que es un sensor que ese va en el otro extremo conectado al retorno para que se indique cuando hay un exceso de presión cuando su vehículo se le apague o no le encienda entonces muchas veces ese sensor es cuando está dejando pasar todo el combustible o se ha quedado sin conexión sin voltaje o incluso se puede quedar pegado y por eso queda directo entonces es necesario que podamos revisar ese sensor si está bueno el sensor de presión del reel de los inyectores entonces del common rail entonces es diferente a las fallas que hacían anteriormente la manera de purgar antes aflojábamos cada inyector para poder purgar aquí tenemos uno de los de antes del oeste 2002 2002 entonces aflojábamos cada inyector para poder purgar o sangrar cada inyector en este caso no podemos incluso aflojar uno con uno ya podría salir del aire de toda la tubería obviamente al darle al estar siempre va a salir el aire por los inyectores pero se va a tardar más cuando esto pasa cuando se nos queda sin combustible el automóvil la vez pasada fuimos a traer uno que se quedó sin combustible y tuvimos que darle bastante hasta que encendió ya que no andábamos era de noche no andábamos todas las herramientas para poderle aflojar una tubería entonces le dimos al al estar a encender hasta que eliminó todo el todo el lo que es todo lo que es el aire que estaba interno entonces de esa manera a veces no puede pasar que nos queda sin combustible entonces no hagamos eso dejarlo con poco combustible y cuando tenga problemas el el sensor de presión entonces es necesario probarlo primeramente y si no y si no cambiarlo por estas razones como un río son diferentes a los el sistema anterior porque antes era fluctuante cada tubería que salía de la bomba eran cuatro tuberías cada tubería mandaba presión la bomba una después de la otra y era fluctuante la presión por eso porque se manejaban diferentes presiones para cada inyector y esto debido al desgaste obviamente de la bomba debido a las diferencias que había en cada uno ahora se maneja una sola presión en un solo río de inyectores la cual es electrónica controlada electrónicamente para que sea más eficiente más recuerden que cada vez se trata de hacer los motores más eficientes más económicos por eso también se utilizan siempre los turbos ahora hoy en día porque el turbo le duplica la fuerza la potencia que tiene que tener un motor aunque el turbo obviamente se tendrá que cambiar en algún tiempo de uso pero la economía lo complementa la economía incluso puede ser mucho mayor con estos sistemas que son más modernos entonces le saludan a un recuerdo de suscribirse ahí está él el cuadrito abajo que dice suscribirse entonces le espere cada tutorial que podamos recibir que podamos subir para que así podamos ayudarnos en cualquier falla que podamos tener si tiene alguna consulta puede hacerla unirse a las redes sociales que tenemos ahí en facebook dejamos en la descripción en la descripción del vídeo y le saludan a un muchas gracias